Bien, en este vídeo vamos a representar funciones con ayuda de GeoGebra. GeoGebra es otra potente herramienta de geometría dinámica y vamos a intentarle sacarle algo de jugo y aplicarlo a la representación e interpretación de funciones polinómicas, en este caso, pero podría ser cualquier tipo de función. Bien, lo primero que tenemos que hacer es introducir en el campo de entrada la función que queremos representar. Queremos representar una función cúbica, x al cubo, más 3x al cuadrado partido por 4, menos 5x en medio. Le damos a intro y automáticamente aparece dibujada. Pero no solo queremos esto, sino que queremos, como hemos dicho, sacarle más jugo a la herramienta. Para ello vamos a definir el conjunto xt de extremos de la función. Y vemos que nos marca dos puntos, máximo relativo, que parece, y un mínimo relativo. Bien, continuamos sacando de partido. Vamos ahora a representar los puntos de inflexión. Como veis, la herramienta, a medida que vamos escribiendo, nos ofrece ella misma el comando. ¿Qué cree que vamos a introducir? Introducimos puntos de inflexión. Con ello hemos definido el conjunto de puntos de inflexión. Porque hemos visto anteriormente que el conjunto de puntos de inflexión de una función polinómica puede estar compuesto por, a lo sumo, el grado de la función menos 2. ¿Vale? Pues en este caso, como es una función cúbica, como mucho, puede tener 3 menos 2, un punto de inflexión. ¿Cómo ocurre? Bien. Y por último, vamos a definir el conjunto de puntos de cortes con el eje OX. ¿Vale? Que vendrá dado por las raíces del polinomio. Es decir, aquellos valores que hacen la función igual a 0. Y vemos que aparecen 3. 1, 2 y 3. Bien. Una vez que tenemos todo esto, ya tenemos herramientas más que suficientes para ofrecer un estudio detallado de la función sin tener que hacer nada más. Pero, así visto, pues no nos permite mucho porque ahora mismo nos acordamos de los puntos. Pero lo ideal es otorgarle nombre a cada uno de ellos. Para ello, nos situamos sobre el punto y con el botón derecho le damos a propiedades. Y la ficha básica que elegimos es poner rótulo, nombre y valor. Y así para cada uno de ellos. Propiedades básico. Pon el rótulo, nombre y valor. Sí. Propiedades. Bien. Ahora, para distinguir, bueno, a la función también le decimos que ponga su rótulo. Y le vamos a decir lo mismo, que ponga nombre y valor. Ahora, vamos a darle un poco de color a nuestra gráfica, eligiendo para la función, por ejemplo, el color rojo y un estilo más bien grueso que se vea claramente lo que queremos presentar. Ahora, vamos a darle un poco de color a nuestra gráfica, por ejemplo, el color rojo y un estilo más bien grueso que se vea claramente lo que queremos presentar. Ahora, vamos a darle un poco de color a nuestra gráfica, por ejemplo, el color rojo y un estilo más bien grueso que se vea claramente lo que queremos presentar. Un color verde. No se va a apreciar bien. Un color anaranjado. Bien, para que se vea un poco más claro el vídeo, pues, vamos a elegir un estilo mayor para las letras. Vamos a elegir una fuente de 16. Bien, pues ya tenemos nuestra gráfica. Tenemos nuestros puntos de cortes con el eje OX. Tenemos los extremos. Aquí hay un máximo relativo porque la función crece, llega a él y empieza a decrecer. Aquí hay un punto de inflexión porque la función es cóncava. Tiene forma de U hacia abajo. Y, a partir de él, se vuelve convexa. Tiene forma de U hacia arriba. Bien, por último, tenemos punto de corte con el eje OX, otra vez en el 0,0. Un mínimo relativo aquí en el punto 0,7 menos 1,04 porque la función va decreciendo hasta él y, a partir de él, vuelve a subir. Llegamos a un punto de corte con el eje OX al último, al 1,250 y, finalmente, la función continúa subiendo hasta el infinito. Pues esto es todo. Es un análisis bastante simple de la función gracias a GeoGebra.